Música Nosotros los familiares de víctimas pedimos y exigimos ante el mundo entero que esta persona, esta ciudadana, Lilian Tintori, que está exigiendo la libertad de esos asesinos, pues por supuesto no se ha escuchado de que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia ante la situación de las verdaderas víctimas que tenemos en Venezuela. La revolución bolivariana nos ha permitido a los venezolanos y a las venezolanas crecer y desarrollarnos, a los movimientos sociales y populares desarrollarse también y lograr efectivamente ese desarrollo del pueblo venezolano en términos generalizados, políticos, económicos, culturales, en vivienda, en salud, en educación, son tanto los logros de la revolución que efectivamente eso molesta mucho a la imperia. Y por esa razón nos han causado todas estas circunstancias de orden personal y que enluta a las familias venezolanas. Bueno, hoy nos encontramos en Panamá, junto con las organizaciones sociales de Panamá, difundiendo las realidades que hoy vive nuestra patria, nuestra nación venezolana, nuestra revolución bolivariana. Nos encontramos porque la matriz de opinión del imperialismo y su maquinaria y sus lacayos internacionales obviamente han hecho una campaña de desprestigio de nuestra revolución. Es por eso que nosotros los movimientos sociales salimos en defensa de este proceso revolucionario que hoy se vive en Venezuela. Desmontaron la política de mentiras, de una matriz que lleva y que busca como objetivo el derrocamiento del proceso que hoy estamos viviendo, un proceso que lleva dignidad, lleva justicia social a nuestro pueblo como tal. En ese sentido entonces los movimientos sociales de Panamá y de Venezuela estamos desarrollando una serie de foros para mostrar la realidad en el tema de derechos humanos que vive hoy nuestra nación como tal. Bueno, aquí tenemos cuatro puntos importantes en esta jornada. Uno de ellos es el poder de la comunicación, es decir, la derecha dice que en Venezuela nosotros no tenemos libertad de expresión. Sin embargo, la derecha utiliza sus medios de comunicación para atacar la revolución incluso a incitar a la violencia, inclusive a atentar contra nuestro presidente. Entonces, nosotros estamos ejerciendo lo que nos da la ley, lo que está estipulado en la ley, en la Constitución de la República Bolivariana para defender este derecho a nosotros ser bien informados. Otro punto tiene que ver con el tema de la vivienda. Nosotros estamos señalando que este gobierno russolano ha dado más vivienda que en toda la historia republicana venezolana. Hoy la vivienda es un derecho humano, un derecho del pueblo a tener su vivienda. Eso lo estamos demostrando y por eso es que estamos aquí, para que el pueblo panameño sepa cuál es nuestra realidad en el tema de la vivienda. Otro tema que tiene que ver es con el tema penitenciario. Nos acusan de ser violadores de los derechos de los penados y nosotros estamos demostrando que en nuestro proceso de reeducación, de reinserción, de rehabilitación del penado es que estamos entregando un hombre nuevo, una mujer nueva a la sociedad en base a un plan, a un proyecto de educación, reeducación del penado. Bueno, en primer lugar, no te podría hablar de diferencias, no hay ni siquiera comparación, no hay manera de comparar una cosa con otra. El sistema penitenciario conocido en la Cuarta República es el que todavía queda gracias a que la verdadera cárcel o la verdadera privación es la que tienen los medios privados, nacionales e internacionales sobre la verdad. El que le queda a la gente pensando en personas en condiciones terribles, personas abandonadas, personas sin atención de ningún tipo, tanto del Estado como de quienes están responsables de su situación jurídica, personas que además están en condiciones que parecieran merecerlas porque se convenció a mucha gente o a las mayorías de la sociedad de que ese tipo de condiciones de reclusión terrible son además merecidas. O sea, alguien que ha transgredido la paz social merece ese destino. El sistema penitenciario en Venezuela no permite, no concibe actualmente, la humillación como parte del castigo, no concibe que la privación de libertad esté acompañada de condiciones inhumanas y de violación de derechos humanos. En Venezuela actualmente es una realidad el rescate y el control por parte del Estado del 96% de los recintos penitenciarios. Algo que parecía increíble, que era pacificación de recintos muy violentos como la Penitenciaria General de Venezuela, es hoy una realidad. A pocos meses de haber presentado la ministra en Ginebra el informe sobre la situación de los recintos penitenciarios en Venezuela. Y nosotros estamos en la obligación de salir al mundo a decirlo porque obviamente contamos con el gran muro, con la gran privación y con la gran prisión que tiene la verdad de lo que ocurre en Venezuela ante el mundo. Por eso estamos aquí, por eso ocupamos estos espacios y por eso estamos dispuestos. En las condiciones que sean, a decirle al mundo que Venezuela tiene no solo un servicio penitenciario del que vale estar más muy orgulloso, tenemos un sistema de vivienda, tenemos un conjunto de grupos de comunidades indígenas que están defendiendo la verdadera apropiación de las niñas, que no es una devastación como sí ha venido siendo ilegalmente en nuestro país, sino que es el aprovechamiento de recursos fundamentales para que nuestra patria tenga una economía diversa. Venimos aquí a defender todo lo que se hace en materia de comunicación. Venimos a decirle al mundo que Venezuela es definitivamente otra, que es mucho mejor y que estamos resistiendo. El sistema penitenciario tiene hoy una orquesta. Acaba la ministra ayer de inaugurar el primer taller penitenciario de lutería que hay en el mundo. Son privados de libertad, restableciendo instrumentos musicales de orquestas clásicas que no son solamente para el servicio penitenciario, sino para el sistema nacional de orquestas. Nosotros tenemos el único ministerio en el mundo de servicio penitenciario. Nosotros tenemos 100% de control en adolescentes en conflicto con la ley penal, las mujeres privadas de libertad en la condición especial de oposición a la mujer, teniendo en cuenta un Estado feminista, con líderes feministas como el pueblo Chávez y como lo es Nicolás Maduro, que atiende a la mujer privada de libertad en la condición y el contexto de igualdad y equidad de género. ¿Cómo establecer comparación es imposible? Sí, ha sido un proceso interesante, respetuoso además a la comunidad panameña en la medida que los representantes del gobierno de Venezuela presentes aquí en Panamá han dado un resultado, un informe de resultado de la gestión de los últimos años en materia de derechos humanos que se ha llevado adelante en el hermano pueblo de Venezuela, tanto en materia de vivienda, de salud, de educación, de comunicación y han expresado algo que resulta impactante sobre todo por el lugar en donde se está desarrollando el evento y es los elementos de un proyecto y una visión nueva en términos de lo que debe ser el tratamiento penitenciario en nuestros países donde realmente están haciendo escuelas, están innovando y han reflejado lo que siempre se ha manifestado y es ese respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos tanto individuales como colectivos y creo que eso es meritorio del proceso hoy cuando se está realizando en Panamá procesos de discusión en torno a los derechos humanos y obviamente aquí se ha puesto un nuevo concepto de derechos humanos el derecho integral que es el que pretende negar efectivamente los sectores de poder económico que llaman a la individualidad negando esta vida colectiva, social de los que somos objetos todos los seres humanos somos entes sociales y en el tanto esa realidad es así los derechos humanos deben de ser atendidos tanto en la individualidad como en la colectividad para el pueblo es lo que es el pueblo para el pueblo es liberación liberación, liberación, liberación 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 quién liberación